Muy bien, demostrando las funciones para el problema del análisis de combustión y el análisis de composición porcentual. En lecciones anteriores vimos comparativamente cómo funcionaba el método algorítmico de factores de conversión en contraste con el método algebraico. Sin embargo, hay una propiedad única del método algebraico y es que es demostrable. Es decir, puedo invocar una serie de definiciones fundamentales o leyes químicas que me permiten obtener la ecuación final del análisis de combustión y del análisis de composición porcentual. Dichas leyes son, en resumen, la ley de la conservación de la masa, la ley de proporciones definidas, las leyes de Avogadro y la definición de masa molar. Sin embargo, subyacente a estas cuatro leyes se encuentra la teoría atómica clásica. La idea de que los átomos son estructuras reales que se pueden modelar como partículas en una estructura interna. Y como son partículas, se pueden contar. Y si se pueden contar, se pueden parametrizar en una variable matemática. Número de entidades Cuyo símbolo, según el libro de oro de la IUPAC, es una N mayúscula cursiva. Aunque por tradición los libros de texto emplean la N mayúscula para una unidad de concentración, que es la concentración equivalente, equivalente sobre litro. El libro de oro de la IUPAC ni siquiera reconoce la concentración equivalente como una unidad de concentración moderna. Por lo tanto, ni siquiera tienen símbolo para ella. Así que N mayúscula en el libro de oro de la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es número de entidades. Y esas entidades pueden ser iones, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, o puede ser literalmente cualquier otra cosa que se pueda juntar cuantizadamente, como números de bicicletas, número de personas, números de hojas de cuaderno, etc. Es por eso que algunos libros de texto traen ejercicios variantes sobre el número de entidades para objetos del mundo macroscópico. En cuanto a las cuatro leyes que necesitamos para hacer esta demostración, dos son o hacen parte de las denominadas cuatro leyes ponderales. Recuerde que las cuatro leyes ponderales son la ley de la conservación de la masa, tradicionalmente adjudicada a Antoine Lavoisier en 1774. La ley de las proporciones equivalentes, tradicionalmente adjudicada a Jeremiah Richter en 1792. La ley de las proporciones definidas, tradicionalmente adjudicada a Joseph Louis Proust en 1794. Y finalmente la ley de las proporciones múltiples de John Dalton, publicada en 1804. De las cuatro leyes ponderales solo vamos a trabajar dos. La ley de proporciones definidas y la ley de la conservación de la masa. Ahora bien, decimos que tradicionalmente adjudicamos la ley de la conservación de la masa a Antoine Lavoisier porque así lo establece en la mayoría de los libros de historia. De hecho, él intentó hacer mediciones de esta ley ponderal a través de determinaciones altamente precisas empleando las mejores balanzas que habían en su tiempo. Sin embargo, la noción de la ley de la conservación de la masa ya rondaba la mente de los filósofos griegos antiguos. Bajo la noción, nada viene de la nada. O en este caso, una masa siempre debe venir de otras masas. Planteado matemáticamente, eso establece que la masa total de un sistema va a ser igual a la suma de las masas de las partes de dicho sistema. Recuerde que las sumas indefinidas de una cantidad de partículas que sea desconocida se representa por medio de la notación sumatoria. Abajo colocamos el símbolo del primer elemento, igual a 1, de la masa de la parte que estemos analizando. Normalmente, si conocemos la parte final o el nombre de la partícula final, la colocamos arriba de la notación sumatoria. Pero esto representa la ley de la conservación de la masa. La masa total es igual a la suma de las masas de las partes del sistema. De hecho, a lo largo de la historia, muchos científicos han reclamado el derecho de ser los proponentes o demostradores finales de la ley de la conservación de la masa. Por ejemplo, durante el siglo XVIII, otro científico, un científico ruso, también reclamó esa gloria para sí mismo, llamado Mikhail Lomonosov. De hecho, si le preguntan a un ruso la ley de la conservación de la masa, es la ley de Lomonosov. No la ley de Lavoisier. Poder medir la ley de la conservación de la masa ha presentado retos experimentales durante mucho tiempo. En especial, hay dos variables a tener en cuenta. Y es poder sellar el sistema para que los gases no se escapen y tener unas balanzas de precisión. Y pues las figuras normales que aparecen en cualquier libro de texto parecen solucionar esto fácilmente con tapas de corcho. Sin embargo, cuando los científicos del siglo XVIII y XIX intentaron determinar la ley de la conservación de la masa, se dieron cuenta que poder hacer ese cálculo a través de un buen diseño experimental era una cosa un poco más compleja. Pues las tapas de corcho también podían permitir la desaparición o escape de ciertas trazas de gas. Y con una balanza analítica lo suficientemente precisa, se notaría la diferencia. Y por lo tanto, aparentemente la masa no se conservaría. Después de que se realiza la reacción química. Durante el siglo XIX, Hans Heinrich Landolt desarrolló un diseño experimental simple pero elegante para determinar la ley de la conservación de la masa. En lugar de tubos de corcho, lo que empleó fue tubos de vidrio sellados con fuego, de manera semejante a los tubos sellados de cuello de cisne. La idea es que se tiene un tubo con forma de H y las cantidades se ingresan por aberturas en el tubo, sin que se mezclen originalmente para que no exista una reacción química. Posteriormente, esas aberturas se sellan con fuego para que el vidrio quede herméticamente sellado y no puedan existir escapes de gas. Posteriormente, el tubo con forma de H se agita para que las dos soluciones reactivas reaccionen y generen sus productos. Uno va a ser una sustancia que se disuelve y otro va a ser un gas. Pero como el gas no puede escapar porque el tubo está herméticamente sellado, todo el sistema conserva su masa. Y de hecho, cuando medieron la masa, pues la masa se conservaba. La ley de las proporciones definidas establece que las relaciones o tasa o ratio de masa de dos sustancias en una reacción química o en una sustancia como tal, en una reacción de descomposición, se conservan. Es decir, la proporción entre dos sustancias se mantiene constante. Aunque expuesta en palabras, la ley de las proporciones definidas parece algo sencillo, en realidad tiene sus cuestiones importantes. Sobre todo cuando no distinguimos entre una sustancia pura y una mezcla homogénea. Por ejemplo, el agua azucarada es una mezcla homogénea. Está compuesta por dos sustancias puras, que serían azúcar y, entre comillas, agua pura. Porque el agua pura en realidad tampoco está pura. Es una mezcla de agua con minerales, como iones de cloro, iones de sodio, etc. Entonces, las mezclas de por sí poseen proporciones variables. Y eso lo podemos notar con nuestra lengua. Agua azucarada puede tener cantidades variables de azúcar en agua. Entre mayor sea la concentración del azúcar, mayor va a ser su propiedad organoléptica de edulcoración. O sea, va a saber más dulce. Por el contrario, si sometemos el azúcar puro a una reacción de descomposición, siempre vamos a obtener las mismas cantidades de agua y dióxido de carbono. A eso es a lo que Pro se refería con una proporción definida. Sin embargo, en la época en la cual se proponía esto, la diferencia entre mezcla homogénea y sustancia pura no estaba tan bien delimitada. Y eso dio origen a la controversia Proust-Bertollet. Bertollet establecía o defendía que las sustancias tenían proporciones variables porque él hacía referencia a mezclas homogéneas, como el agua azucarada, mientras que Proust defendía la existencia de sustancias puras, como el azúcar puro, que al reaccionar en reacciones de descomposición, como una combustión, va a generar cantidades estables y constantes de productos. Otro problema de la ley de las proporciones definidas es que puede acuñarse en una amplia gama de ecuaciones matigmáticas. Por ejemplo, literalmente, cualquier unidad de concentración puede modificarse para representar la ley de las proporciones definidas. Normalmente, la unidad de concentración más empleada es la fracción de masas. Sin embargo, para nuestro problema del análisis de combustión, la concentración que más nos sirve es la concentración de partículas. Pero no la vamos a visualizar como una concentración, sino más bien como una relación entre número de entidades. Y esos números de entidades van a estar relacionados en una molécula. Visualicemos, por ejemplo, la molécula de agua. Podemos contar números de moléculas de agua, porque una molécula es una entidad cuantizada. Vamos a representar cualquier tipo de moléculas con I minúscula. Así que el parámetro N mayúscula y minúscula va a ser número de moléculas. Sin embargo, dentro de esas moléculas hay ciertos números de átomos. Vamos a representar ese parámetro número de átomos con una N mayúscula y una I mayúscula, subíndice. Entonces, ¿cómo se relaciona el número de moléculas con el número de átomos? Pues la respuesta es a través del subíndice. Por ejemplo, si estuviéramos calculando el número de átomos de hidrógeno a través del número de moléculas de hidrógeno, el número de átomos de hidrógeno va a ser igual al número de moléculas multiplicado por el subíndice. De allí que vamos a necesitar un tercer parámetro, el subíndice del elemento. En este caso, empleamos dos subíndices porque este subíndice del elemento se lee como el subíndice del elemento que está insertado en el compuesto. En este caso, por ejemplo, sería el subíndice del hidrógeno que está insertado en el agua. Así pues, podemos decir que el número de átomos va a ser igual al subíndice multiplicado por el número de moléculas, que es una ecuación lineal muy simple y muy semejante a las leyes de los gases que vimos en el capítulo de gases. Lo cual nos lleva a algunas leyes de gases, precisamente las leyes de Abogadro. La primera y tal vez la única ley que planteó directamente Abogadro sobre este tema es lo que tradicionalmente los libros de texto o la historiografía de la ciencia denomina como la hipótesis de Abogadro. Lo cual es un poco injusto porque actualmente esa ecuación o esa relación se sabe que es correcta y por lo tanto debería tener el rango de ley. En cualquier caso, originalmente, Abogadro la estableció como una relación de textos, pero vamos a utilizar el lenguaje algebraico moderno. En nuestro lenguaje algebraico moderno, podemos decir que la hipótesis de Abogadro se resume como que el volumen de una sustancia, normalmente siendo una sustancia compuesta, va a ser igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por el número de moléculas. Por lo tanto, esa constante de proporcionalidad es el volumen de una sola partícula multiplicado por el número de partículas, en este caso el número de moléculas. Teóricamente, también podemos aplicar esta ecuación a número de átomos, es decir, el volumen de una sustancia compuesta únicamente por átomos, lo cual normalmente aplica solo a gases nobles, va a ser igual al volumen de un solo átomo multiplicado por el número de átomos. La hipótesis de Abogadro, junto con su segunda hipótesis, que establecía que los gases de elementos como hidrógeno, como oxígeno o como cloro, eran diatómicos, conllevó a que años después, casi 60 años después, el científico Stanislav Canisaro lograra establecer la primera lista de pesos atómicos. Y años después, esos pesos atómicos conllevaron al desarrollo del concepto de masa molar y de cantidad de sustancia. Así que normalmente, la ley de Abogadro es establecida en términos de cantidad de sustancia. Pero, cuando se establece en términos de cantidad de sustancia y no de número de moléculas, la constante de proporcionalidad deja de llamarse volumen de una sola partícula a denominarse el volumen molar, que es el volumen de una mol de partículas. Tenga en cuenta que en este curso denominamos a esta primera ecuación la primera ley de Abogadro y a esta segunda ecuación la segunda ley de Abogadro. Pero, en libros de texto o en historiografía normal de la ciencia, esto se denomina la hipótesis de Abogadro, esto como la ley de Abogadro para gases. Ahora bien, hay una tercera ecuación que podemos vincular también con el título de Abogadro y es la fusión de estas dos ecuaciones a través de una igualación por los volúmenes. Como asumimos que el volumen es el mismo en las dos ecuaciones, podemos igualar. Ahora, aplicamos la máxima de cualquier operación entre constantes es igual a una nueva constante y esa nueva constante recibe el nombre de número de Abogadro y normalmente es pasar el volumen de una sola partícula a dividir. Ese cociente es un cociente de constantes que da lugar al número de Abogadro. 6.022 por 10 a la 23 en unidades de 1 sobre mol, que multiplicado por mol da unidades adimensionales al número de entidades. Finalmente, debemos tener en cuenta la definición de masa molar, que es una ecuación que en su interior incluye toda la historia de la técnica de Canizaro. Recuerde que la técnica de Canizaro fue la primer forma en la cual se pudieron calcular las masas molares de sustancias gaseosas puras como los gases diatómicos y a través de ella y de la hipótesis de Abogadro de gases diatómicos se establecieron las primeras listas de pesos atómicos o masas atómicas como debemos relacionarlas. Por ejemplo, que el hidrógeno tiene una masa de 1, el oxígeno de 16, el cloro de 35.5, etc. Entonces, recuerde que la primera definición de masa molar que trabajamos es la siguiente, su definición fundamental. La masa molar de cualquier entidad, ya sean compuestos, ya sean elementos, incluso ya sean elementos monoatómicos, va a ser igual al cociente que ocurre entre la masa y la cantidad de sustancia. Y con esto tenemos las ecuaciones necesarias para poder hacer la demostración del análisis de combustión. Entonces, para hacer esta demostración debemos tener muy claro nuestro objetivo. Y nuestro objetivo en el análisis de combustión es el calcular el subíndice del elemento en el reactivo quemado con la información de un producto de combustión. Como desconocemos la identidad del reactivo quemado, por definición, no podemos emplear técnicas estequiométricas que empleen el número estequiométrico, porque sin la identidad del reactivo no podemos balancear la ecuación química. Sin embargo, podemos emplear la ley de proporciones definidas y hacer el mismo procedimiento que así vamos para las leyes de los gases, y es dividirla entre sí misma. Pero, en este caso, no para la misma sustancia, sino para una segunda sustancia. Así que multiplicando voy a definir que esta primera ecuación está definida para el reactivo que se quema. Entonces, hemos definido la primera ecuación para el reactivo y se lee de la siguiente manera. El número de átomos del elemento en el reactivo va a ser igual al subíndice de dicho elemento en el reactivo multiplicado por el número de moléculas de reactivo. Y vamos a tener la misma ecuación, pero dividiendo, pero para el producto. Es decir, voy a tener dividiendo el número de átomos del mismo elemento, pero en el producto. Voy a tener dividiendo el subíndice de ese mismo elemento, pero en el producto. Y voy a tener el número de moléculas, pero de producto. Siendo los productos de una combustión sustancias estándar, como dióxido de carbono y agua, u otras sustancias que establezca el enunciado. Ahora vamos a aplicar otra de las consecuencias de la ley de la conservación de la masa, que me había olvidado mencionarles. Y es que la ley de la conservación de la masa, al establecer que la masa se conserva, también implica necesariamente que en las reacciones químicas, donde eso se cumple, la cantidad de átomos también se conserva. Esta expresión puede denominarse como una forma muy especial de la ley de la conservación de la masa, pues no aplica para todas las reacciones posibles. Existen reacciones nucleares donde la cantidad de átomos varía. Sin embargo, para reacciones químicas como las reacciones de combustión, esto es verdadero. Y por lo tanto, podemos definir que la cantidad de átomos de un elemento es igual. Ahora bien, normalmente en reacciones de combustión hay otra propiedad que nos sirve para hacer la demostración. Y es que la mayoría de los elementos siempre terminan en un solo compuesto. Por lo tanto, el número de átomos que se encontraban en el reactivo termina en un solo producto. Por lo tanto, el número de átomos de reactivo es igual al número de átomos de producto. El único elemento donde eso no se cumple es en el oxígeno. Porque en la combustión agregamos oxígeno como un segundo reactivo y el oxígeno se distribuye entre una amplia variedad de productos. Así que lo que sigue para esta demostración va a funcionar para la mayoría de los elementos menos para el oxígeno. Dicho esto, si el número de átomos de un elemento en el reactivo es igual al número de átomos del mismo elemento en el producto, significa que este cociente se puede cancelar. Recuerde que las cancelaciones son iguales a 1, no iguales a 0. Dicho esto, vamos a utilizar la tercera ley de abogadro que demostramos anteriormente. Que me permite reemplazar número de entidades por la multiplicación entre cantidad de sustancia y número de abogadro. Entonces, puedo reemplazar número de moléculas de reactivo por número de abogadro por cantidad de sustancia de reactivo. Y el número de moléculas de producto lo puedo reemplazar con número de abogadro por cantidad de sustancia de producto. Números de abogadros, como son constantes en un cociente, se cancelan. Ahora, puedo emplear la definición de la masa molar para reemplazar cantidades de sustancia. Si no la ven, pues lo despejo. Cantidad de sustancia es igual a masa sobre masa molar. Por lo tanto, cantidad de sustancia de reactivo se reemplaza por masa de reactivo sobre masa molar de reactivo. Cantidad de sustancia de producto se reemplaza por masa de producto sobre masa molar del producto. Pero como la masa molar del producto quedaría dividiendo una división, lo puedo reescribir multiplicando. Una vez hecho esto, lo único que debemos hacer es despejar el subíndice del elemento en el reactivo, porque ese era nuestro objetivo inicial. Así que pasamos el subíndice de ese mismo elemento, pero en el producto a multiplicar, y los cocientes de masas de manera inversa. Masa de producto a multiplicar, eso lo da el enunciado. Masa de reactivo a dividir, eso lo da el enunciado. Masa molar del reactivo lo da el enunciado a veces y a veces no. Masa molar del producto lo podemos calcular con los productos que salen. Normalmente agua, 18 gramos sobre mol. Dióxido de carbono, 44 gramos sobre mol. Otras sustancias las determinará el enunciado, pero sus fórmulas estarán dadas y por lo tanto podremos calcular la masa molar del producto. Si el enunciado nos da la masa molar del reactivo calculado por técnicas como la técnica de Canisaro, podremos determinar los subíndices de la fórmula molecular directamente. Si el enunciado no nos proporciona la masa molar del reactivo, vamos a asumir a priori una masa molar de 100 gramos sobre mol. Y luego dividimos todos los subíndices generados con esa hipótesis entre el subíndice más pequeño. Y eso nos debería dar el subíndice de la fórmula empírica. Ahora, un estudiante perspicaz debería estar haciéndose una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo se calcula el subíndice del oxígeno? Entonces, para calcular el subíndice del oxígeno vamos a emplear una ecuación que hemos venido usando para calcular la masa molar de un compuesto. Pero esa ecuación no la hemos demostrado aún. Simplemente se las di como un algoritmo. Sin embargo, esa ecuación es una consecuencia de la ley de la conservación de la masa asociada a la definición de la masa molar. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Recuerde que esto representa la suma de partes del sistema. Para el caso de la masa molar, estamos calculando la totalidad de la masa de un compuesto. Sin embargo, ese compuesto está definido por una fórmula molecular. Por lo tanto, las partes del sistema van a corresponder a cada uno de los átomos independientes. Si hay dos átomos de A, vamos a tener dos masas independientes de A. Sin embargo, la suma, según su curso de primaria de segundo o tercero de primaria, donde les enseñan las propiedades de la suma, tiene una propiedad que es la propiedad asociativa. Por lo tanto, si la masa de A se repitiera dos veces, puedo encerrarla entre paréntesis y sumar. Y de hecho, la cantidad de veces que la masa de A va a aparecer es igual al subíndice del elemento A. Por lo tanto, esto se convierte en una multiplicación. Como lo mismo va a pasar con los demás elementos, el elemento B, el elemento C, hasta el último elemento de la serie, vamos a representar esto como una suma indefinida de multiplicaciones. Ahora, podemos dividir ambos lados de la ecuación entre una mol de sustancia. Y cuando eso pasa, cuando divido masa entre cantidad de sustancia, obtengo lo que se denomina la masa molar. Y esta es la ecuación que hemos venido empleando para calcular las masas molares de los compuestos. Sin embargo, aún falta el asunto de calcular el subíndice del oxígeno. Entonces, la idea es muy sencilla. Como esta es una suma indefinida, y tenemos propiedades de la suma que me permite enfocarme solo en algunos componentes de la suma, lo que voy a hacer es extraer de esa suma indefinida lo que corresponde al oxígeno. Y esta expresión sigue siendo válida porque es una suma. Ahora, lo único que hay que hacer es despejar el subíndice del oxígeno. Entonces, paso este término a restar, y la masa molar del oxígeno a dividir. Que la podemos expresar de dos formas. O de esta forma, o de manera más elegante, encerrando esto entre paréntesis, y pasando esto a dividir como 1 sobre la masa molar del oxígeno, y expresando la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtenemos las dos ecuaciones de nuestro algoritmo algebraico para resolver el problema del análisis de combustión. Pero, con la diferencia de que estas dos ecuaciones son demostrables a partir de leyes históricamente relevantes de la química, como son la ley de la conservación de la masa, la ley de proporciones definidas, las leyes de abogadro, y la definición de masa molar. Cosa que no nos permite los algoritmos clásicos, que están dados en los libros de texto como verdades inmutables, que los propios libros no nos muestran de dónde salen. Para finalizar, vale la pena mencionarles una advertencia. En evaluaciones de estado, o en el propio diseño de experimentos, es importante aislar antes las ecuaciones básicas, es decir, las leyes fundamentales, y hacer la demostración. Porque eso es la parte que se denomina analítica. Y a través de la demostración, es que obtenemos las ecuaciones que modelan una situación. Por ende, un verdadero experimento científico, normalmente tiene su ecuación de modelo, antes de realizar el experimento. Pues eso le permite al científico hacer predicciones, y comparar esas predicciones, con lo que se obtiene en el laboratorio. Para finalizar, recordemos que también en el enunciado, planteé que esto sirve para el análisis de composición porcentual. Y no hay que hacer todo el procedimiento nuevamente. Simplemente vamos a tomar esta ecuación, y lo que vamos a hacer es, que la masa del producto, sobre la masa del reactivo, se puede igualar a la fracción de masas, de un elemento, en un análisis de composición porcentual. Siendo que la masa molar del producto, pasa a ser la masa molar del elemento. Y esa es toda la modificación que debe hacerse, para obtener la ecuación de cálculo de subíndice, para un análisis de composición porcentual. Pues el análisis de composición porcentual, es semejante al análisis de combustión. Solo que en lugar de masas de reactivos, como sustancias, nos dan el porcentaje en masa, de los elementos en una descomposición. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video, voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.